Mucha atención chicos y chicas porque no vais a encontrar otra ocasión mejor que esta para disfrutar al mejor precio de un título como Just Cause 3 que rebaja su precio y además considerablemente son grandes noticias, desde luego las que nos llegan del equipo de Coach Media España el popular juego Just Cause 3 donde ya sabéis que controlamos a ese indiscutible Rico Rodríguez va a haber reducido su precio, en su versión para PC el juego se podrá adquirir por 19,99€ y en Xbox One y Playstation 4 lo podréis disfrutar por 29,99€ tanto en sus versiones estándar como la Day One la verdad es que es una rebaja que viene bastante bien, nos permitirá disfrutar de toda la carga de acción grandes aventuras y total libertad sobre ese enorme mundo abierto con el que cuenta Just Cause 3 todo ello de la mano de un carismático y singular personaje cuya misión es la de liberar Medici la tierra que ama de las manos en este caso del malvado dictador el general Di Rabel lo hemos hablado mucho de este Just Cause 3 anteriormente hace meses aquí en el canal ahora es cuando lo podéis conseguir a un precio inigualable y no hay nada que mi flamenco no